¿Cómo nos calificó? ¿Somos qué? ¿Prensa qué? Ah, somos el Lampa del Periodismo. Presidente, el Lampa del Periodismo. Sí, el Lampa del Periodismo está en Notimex. ¿Quiere que se lo demuestre? Se lo voy a demostrar. A ver, mire, esta es la nota original, que además se publicó el 7 de agosto de 2019. Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, cobra de tiempo completo en la UNAM. Esto lo obtuvimos de la página de transparencia de la UNAM. ¿Sí? Y entonces lo publicamos, porque estaba en la página de transparencia. Y luego, Notimex se va en contra nuestra, la Secretaría de la Función Pública se va en contra nuestra, en lugar de irse en contra de la UNAM por tener ese documento en su página de transparencia. Ya lo entendió, presidente, pero no creo que lo vaya a entender, presidente, porque, mire, su coeficiente de inteligencia y de entendederas es así de chiquito. Mire, la mañana del viernes 9 de agosto, durante su conferencia diaria, López Obrador fue cuestionado sobre la persecución oficial contra Rosario Robles, la expresidenta del PRD y dos veces secretaria de Estado en el gobierno de Peña Nieto. El mandatario mexicano dijo no contar con información y aseguró, con su típico estilo mentiroso, que lo suyo no es la venganza y que tampoco ordena linchamientos mediáticos. Las declaraciones presidenciales se difundieron en la agencia de noticias del Estado, Notimex, la cual confirmó, sin embargo, que el presidente no solo miente, sino que engaña y hasta palomea linchamientos oficiales con el sello del Estado mexicano contra los críticos de su gobierno. Y es que la misma mañana del viernes 9, los chuchos de Palacio, nos referimos a Jesús Ramírez y Jesús Cantú, dieron el visto bueno a Notimex para iniciar una campaña de difamación en redes, usando todos los recursos de Notimex y del Estado contra Ricardo Alemán. Otra vez contra Ricardo Alemán. La campaña de Notimex, cuyo video puede ver a continuación, lo acabamos de ver, empieza a circular la tarde del viernes 9 y asegura que Ricardo Alemán acusó falsamente a Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, de seguir cobrando en la UNAM como investigadora, a pesar de cobrar como secretaria de Estado. En el mismo video, Notimex presenta un documento en donde la Secretaría de la Función Pública le informa a la UNAM que Irma Eréndira Sandoval solicitó licencia como investigadora sin goce de sueldo y concluye con la difamación de que lo dicho por Ricardo Alemán es falso. Sin embargo, con su característica carencia de rigor periodístico, Notimex miente, engaña, calumnia y difama. Claro, además de que confirma que el presidente Obrador miente. ¿Por qué? Uno, porque lo que señaló Ricardo Alemán sobre el dobleteo de sueldo de la señora Irma Eréndira Sandoval no lo dijo el autor de este espacio, o sea, no lo dije yo, sino que se trata de un retuit a la investigación periodística realizada por nuestro diario digital Contra Peso Ciudadanos. Dos, porque la información de que Irma Eréndira Sandoval cobra como investigadora de la UNAM, además de su salario como Secretaria de Estado, fue tomada por Contra Peso Ciudadano del portal de transparencia de la UNAM, el cual se puede ver a continuación y que curiosamente fue bajado el mismo viernes. Si usted revisa nuestro texto, ahí encuentra los documentos completos. Tres, porque Notimex realizó el video de la difamación y la calumnia contra Ricardo Alemán a petición de la Secretaría de la Función Pública, la cual recibió el aval de Palacio para lanzar una nueva campaña de descrédito contra Ricardo Alemán, al que no tienen los besos para mencionarlo. Presidente, venga tantitos, ¿no? Sí. Ah, bueno, le decía que la información fue tomada de la UNAM, como puede verse, y aquí aparece el otro video. Tres, porque Notimex realizó el video de la difamación y la calumnia contra Ricardo Alemán a petición de la Secretaría de la Función Pública, la cual recibió el aval de Palacio para lanzar una nueva campaña de descrédito contra Ricardo Alemán. Cuatro, porque el video de la difamación contra Ricardo Alemán fue impulsado en redes usando todo el peso y los pesos del gobierno de López Obrador, peso y pesos traducidos en miles de bots, que convirtieron el video en tendencia a los pocos minutos de que Notimex lo difundió. Cinco, ¿y por qué lo verdaderamente simpático? Es que mientras que en las mañaneras el Penélope presidente Obrador teje la imagen de que lo suyo no es la venganza y que él no lanza campañas mediáticas contra sus críticos, Notimex desteje los afanes presidenciales y exhibe a Obrador como el rey de la mentira y el engaño. Al final, también resulta penoso que la UNAM decidiera bajar los datos de Irmeréndira, en donde dobletea, sin ninguna explicación. Por eso insistimos, sin duda, que mienten en la Casa Presidencial, mienten en la oficina de Irmeréndira Sandoval y mienten en la UNAM. Lo cierto es que Notimex confirmó que el presidente mexicano López Obrador sí recurre a la venganza y que sí promueve linchamientos con todo el peso y los pesos del Estado contra sus críticos. Y si dudan, basta ver el manejo perverso, tendencioso e infamante que le dio Notimex al video contra Ricardo Alemán, el cual fue movido por miles de bots a sueldo del gobierno federal, hasta convertirlo en tendencia. ¿Por qué les preocupa tanto al gobierno de Andrés? ¿Y calla Ricardo Alemán? Lo dije.